¡Que a lo que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, después de conseguir, obviamente, a Shallot Super Saiyan God Que tendréis el vídeo abajo en la descripción Vamos a probar qué tal funciona en el PvP Porque obviamente chavales, el personaje ya funcionaba antes en el PvE En el PvP se empezó a ver bastante, bastante Pero qué pasa ahora con este Super Saiyan God, ¿no? ¿A qué nivel está? ¿Está al nivel de los personajes del aniversario? No lo está Vamos a ver Y vamos a salir un poquito de dudas Quizás no es el mejor equipo que pueda llegar a tener, ¿vale? No es... ni de lejos Un buen equipo, lo que tengo aquí No es el mejor equipo que tengo realmente de GodKey Pero es el mejor equipo que yo creo que podemos hacer Para que Shallot tenga un daño aún mayor Como siempre, ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends Vamos a ver qué tal este Nota Whale Parece ser que su internet también está un poquito... bueno, también no Está un poquito en la F Creo que habéis visto los dos likes que me han enviado Ostias, otro, otro, otro tramposo más para la lista Los de antes pues también eran unos cuantos... un par de tramposillos El último diría que no El último diría que me ha pegado un buen, buen, buen repaso Al menos me sonaba su nombre Pero el otro, el Jesús, no sé qué Es un tramposo de cuidado Vamos a ver, venga va Que nos encuentre con alguien, por favor, que no haga trampas Por eso normalmente no suelo grabar vídeos de PvP sobre esta hora Porque ahora mismo son como las 6 de la tarde, casi las 7 Porque me encuentro con todos los tramposos de la historia y más O sea, es muy, 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 muy heavy Obviamente el shabat que se acaba de desconectar se llevará a su reporte y demás Entonces, Shalot El problema que tenemos con Shalot Que se tiene que transformar, ¿vale? Su transformación es bastante rápida Es decir, que creo que son 10 contadores, si no recuerdo mal, para que se transforme Y eso es algo bastante, bastante rápido de conseguir El problema es que si, bueno, si vais en plan de Vamos a empezar con Shalot Vais a empezar con Shalot, os van a dar 2 strikes Y vais a desaparecer, ¿vale? El personaje, obviamente, sigue siendo un giro Es un personaje de la menor rareza, ¿no? Es el personaje con el cual empezamos el juego Y las stages costaban un poquito, ¿vale? Entonces, obviamente, no lo vamos a poder poner a un nivel de PvP O lo vamos a poder comparar con un Bellito Blue que nos vamos a enfrentar ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir por aquí Vamos a empezar Perfecto Vamos a ver si no nos mete a Bellito Blue Perfecto Eh, ok Me lo como Vale, va a tocar comerse esto un poquitín Perfecto Ok, me voy a comer un par de combos Quizás es momento de poner a Bellito Blue Para ver, pues para que no pasen cosas raras, ¿vale? Y demás, ok Pues todo tiene strike, todo full strike Así que a ver qué ocurre por aquí ¿Vale? Ok Vale, se lo comió Y vamos a transformar a Shalot Ok, chavales Madre mía, qué partida más espesa, ¿no? Está pareciendo una partida un poquillo, un poquillo espesa Vamos a utilizar la carta verde, chavales Que esta carta verde está mamadísima ¿Vale? Porque nos da más drop de cartas La podemos empalmar Y vamos, nos ayuda de una manera súper, súper heavy Vamos a ver si la podemos empalmar con el Rissing Rush Yo diría de que no Pero no sé, no sé si lo pone Así que a ver qué es lo que ocurre No nos puede esquivar Interesante Interesante cuanto menos Pensaba que sí que nos podía esquivar este Esto, o sea, se pueden empalmar con cualquier carta Pero no sabía si se podían empalmar con el Rissing Rush Con el Rissing Rush, ¿no? Podemos utilizar esa carta verde y podemos utilizar otra carta verde Podemos utilizar una carta de strike Podemos utilizar absolutamente cualquier cosa Creo que no va a venir a pegar de una Perfecto Perfecto Esta se la comió enterita el Papu Así que nada Vamos a empezar a abusar de Bellito Blue Es un personaje del cual yo no utilizo mucho Por lo tanto, si me veis a utilizarlo mal o algo Chavales, tampoco os ofusquéis mucho, ¿vale? Porque no... De verdad Soy extremadamente malo O sea, no me acaba de gustar mucho El cómo funciona A ver Es que está chetado, ¿no? Pero no me acaba de mucho de molar La verdad No es el tipo de personaje que a mí personalmente Me gusta llevar Aunque nos acabamos de hacer A este personaje, pues, de una, ¿no? Vamos a pillar a Charlotte Perfecto Y mirad esto, chavales Esta carta Esta main ability Está muy Creo que muy Chetadísima ¿Vale? Nos damos 50 de ki Nos curamos vida Y nos da una carta De super ataque extra Como veis Yo llevo el super ataque normal El de toda la vida, ¿vale? Es un super ataque normal y corriente El de Charlotte Porque personalmente Me gusta mucho ¿Qué pasa si le ponéis un super ataque mejor? Pues que obviamente Va a repartir el triple ¿Vale? El personaje le ha quitado como 600.000 A Bellito Blue ¿Vale? Que está bastante Bastante Mamadísimo Vamos a ver qué tal Otra peleita por aquí Bastantes likes Buenos puntos Esta puede ser una buena ocasión Para mí también Para poderme Para ponerme un pelín más gordo ¿Vale? Ya que Ya que bueno Llevo un par de partidas He perdido un par de partidas Y algún empate de estos así Tramposillos Que no me han gustado mucho Así que bueno Tenemos que volver a recuperar Los 13.300 O 13.400 puntos Que tenía Antes de comenzar A intentar agravar esto Vamos a ver Contra este F Jordan Creo que ya me he enfrentado Varias, varias, varias Varias veces En estas seasons En estas seasons Por lo menos Ya me he enfrentado alguna vez Así que a ver qué ocurre Vale Empezamos Como el puto culo Empezamos bastante, bastante mal Supongo que nos meterá Bellito Blue ¿Vale? No he tocado eso Pero No había tocado eso Pero bueno No ha pasado absolutamente nada Eh, reculamos Nos echamos para atrás No pasa nada ¿Vale? No, la hemos ligado un poco No pasa absolutamente nada Bellito Blue Que va a recibir aquí Pues unos buenos golpes Contrólate, papu Tranquilízate Nos transformamos con Shalotto ¿Vale? Uy Vamos a ver Gogeta, por favor ¡Hostias! Uy, no me lo esperaba No me lo esperaba para nada eso No me lo esperaba ¿Vale? Eh, no quiero que me mate Así que prefiero que me mate Aquí Al Goku Blue Kaioken ¿Vale? Prefiero que me mate Al Goku Blue Kaioken La verdad Perfecto Perfectísimo Vale Le he dado sin querer Le he dado sin querer Le he dado sin querer Vamos a ver Si podemos meter a Shalott Perfecto Hostias No tenemos aquí suficiente ¿Vale? Pero se lo comió Perfecto Y supongo que nos pondrá A Gogeta ¿Vale? Que Gogeta pues es un muy buen tanque No nos lo ha puesto a Gogeta ¿Eh? Perfecto Ahora sí que va a entrar Gogeta No tenemos problema Para que entre Gogeta Porque Gogeta Se va a llevar El Rissing De una Sin ninguna clase de problema ¿Vale? Vamos a ir a full Seguramente no lo vais a adivinar Pero al menos le vamos a poder Quitar bastante Bastante vida Y el tema está Pues a ver si A ver si podemos forzar Un poquito la máquina Con Shalott ¿Vale? Y pues hacernos un Uno para dos Un algo así por el estilo Personalmente creo que eso sería Lo más indicado Para hacerle un show Que es cojonudo Perfecto Perfectísimo Bellito Blue aquí Robando el show Perfecto Vamos a meter A Shalott Uf Que mal De verdad Es como que El móvil se me está volviendo Super super loco A la hora de Compartir las pantallas Y demás Es una lástima Que no estamos pudiendo Empalmar varios combos Con Shalott ¿Vale? Personalmente era lo que Yo creo que Hubiese sido la clave ¿Vale? Nos comemos esto No hay problema Él se tiene que comer esto Si o si Y si no Mira 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 Es que me está dando Un bajón de FPS Chavales No sé si vosotros Lo estaréis notando En el vídeo Pero Pero yo lo estoy notando De una manera Hiper 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 Bestia Lástima que no tengamos La carta verde ¿Vale? 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 Joder Ok Y la vamos a reventar ¿Vale? Lástima Lástima que no me Bueno no sé si lo estaréis notando Vosotros ese bajón De como que se me laguea De golpe Creo que es por la pantalla Porque el móvil ya me está pidiendo Un descansito Después de Pues tantas Tantas horas jugando con él Tantos vídeos Tanto de todo Así que es que no No me sale No me sale absolutamente nada Ok Y ok Bueno Bellito Blue Fue un placer Vamos a ver que ocurre por aquí Con Charlotte Versus Bellito Blue Pues nada Como está solamente a un toque Lo hemos podido matar Sin ningún tipo de problema Realmente chavales Yo os recomiendo de que ya Ya de ya de ya Nuevos jugadores Viejos jugadores Aunque creo que a los viejos No hace falta que se lo diga Pero a los nuevos jugadores Seguramente sí Farmearos A Charlotte God Y ponerlo en vuestro equipo De Saiyans En vuestro equipo de lo que sea ¿Vale? En vuestro equipo de God Key En vuestro equipo Sobre todo de Saiyans ¿No? Que supongo que será Los personajes que más tendréis ¿No? Tendréis por aquí Obviamente Avellito Tendréis por aquí Pues obviamente A Goku Super Saiyan 4 Todos los personajes Que están por aquí Featured y demás Seguro que tendréis Más de un Saiyan Y no sabréis que equipo haceros Pues con Charlotte Las cosas se van a poner Un pelín más fáciles ¿Vale? Porque el personaje Como habéis visto Está absolutamente Roto Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un pedazo de like Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!